Oscar Mayer hace una incursión inesperada en el mundo de la belleza. Una mascarilla facial de mortadela. Mortadela. Vamos a verlo. Atención. Me enrollo con esto. Quiero que hagamos una noticia que es increíble. El otro día me pasasteis una noticia por Twitter que realmente yo no sé si reír o llorar. Bueno, mira, es una noticia que no tiene ningún tipo de sentido. O sea, es que la necesito comentar ahora. Voy a poner la pantalla. Pongo la pantallita. Oscar Mayer takes an unexpected foray into the beauty world. Ojo, aquí vamos a darle a traducir al español porque si no, se nos complica. Oscar Mayer hace una incursión inesperada en el mundo de la belleza. Esto me lo pasasteis por Twitter, creo que ayer o antes de ayer. Y yo no daba crédito, ¿no? Al igual que una sucursal bancaria con un autónomo. Cuando piensas en comer sándwiches clásicos de lonchera. Está traducido con el este de Google porque así creo que es más fácil que lo entendamos todos, ¿no? Sí, sí, lo transposan. Ahora verás, es que esto te va a dejar loco. 19 de enero, 7 del otro día. La traducción pierde un poco, ¿vale? Pero prefiero hacerlo así que más fácil, más sencillo. Cuando piensas en comer sándwiches clásicos de lonchera cuando eras niño, es probable que te vengan a la mente cosas como mantequilla de maní, que es cacahuete, y mermelada, o mortadela y queso. Es posible que incluso haya doblado la carne del almuerzo y le haya dado algunos mordiscos para hacer agujeros para los ojos y la boca. No sé si estoy viendo lo que se viene, ¿vale? Una forma tonta y ciertamente un poco asquerosa de jugar con tu comida. Perdóname, Molly Harris, pero yo en mi vida he cogido una mortadela, le he hecho dos bujeros, dos burejos, y me la he puesto así en la cara. Yo eso no le he un cachorro con la mortadela. Yo me la comía para adentro, el chopper, del puerco para el puerco, para adentro. Atención. Tal vez la nostalgia por la acción es lo que inspira a algunas personas que hacen lo mismo con pan para bromear con sus perros, como compartió de Poke. Esto no lo he abierto. Me da miedo abrirlo. A ver. Era una ventana nueva. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Eso no lo he visto. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? Esto lo vamos a ver otro día, ¿eh? ¡Qué animalico es este que le han hecho a este pobre pe... ¡Ay, ay! ¿Qué es esto? Esto no lo había visto. Esto se lo quiero hacer ya el Toby. A mi Toby le quiero hacer esto. Bueno, vamos a terminar la otra, por favor. Ay, 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 ay... No entréis, conclusión, no entréis en enlaces de cosas, ¿vale? Volvemos, recapitulemos. Nunca hemos jugado con la mortadela así, ni nos hemos hecho cosas con el pan. Somos gente normal. Molly Harris, continuemos. Independientemente de cómo te sientas con Bolonia, recordemos, es el plan este de los grados universitarios, que lo adaptaron a cuatro años. Vale, esto es una broma para universitarios, que se lo pillaría, ¿sabes? Oscar Mayer, la marca detrás de muchas de esas caras de fiambres... Espero que no esté hablando de una morgue ni nada de eso, sino me daré un poco de yuyu. Está aprovechando esa nostalgia de jugar con tu comida al crear un nuevo producto sorprendente que es todo menos comestible. Según Food & Wine, Oscar Mayer se ha asociado con Seúl Mamas... ¡Oh, mamá! Para traer a los fanáticos una máscara facial de Bolonia... Vale, aquí un matiz. Cuando pone Bolonia es mortadela, creo. Es que lo traduce como el culo. O sea, espérate, inglés. Sí, Bologna es mortadela, creo, si no recuerdo mal. O sea, cuando veáis que pone Bolonia es mortadela, ¿vale? Pero lo vamos a traducir igualmente. Una mascarilla facial de mortadela. Mortadela. Yo, por cierto, en la carrera hice mortadela. Y es muy asqueroso, ¿vale? Sale rosa ahí, mezcla de polvo, de cosas, de... ¡Bah! Angustia. Inspirado por aquellos que solían hacer máscaras con su mortadela... Spoiler. Nadie, jamás, nunca ha hecho eso. Deis asco. No hagáis esto. Cuando eran niños, este producto nació como una forma moderna de despertar sonrisas para los fanáticos de Oscar Mayer y los entusiastas de la belleza por igual. ¡Uy, sí! Estoy segurísimo que la Kardashian va a flipar con esto. Estoy, vamos, doy por hecho que este despósito se va a poner una mortadela en la cara. Estoy segurísimo, ¿no? Lindsay Ressler, analista senior de marketing de Oscar, dijo en un comunicado. Y para los fanáticos del cuidado de la piel, la máscara no es solo para una risa nostálgica. Atención que se viene la foto, ¿eh? Se está viniendo el fotografión. Aquí es donde puedes conseguir tu propia máscara de Bologna, ¿vale? De tu propia máscara de mortadela. Esto lleva un enlace después a Amazon que está agotado, ahora lo veremos. Atención que se viene. ¿Estáis listos para ver esto? Yo creo que no estamos preparados para ver esto. Una máscara de mortadela para el hocico, para el morro, para la cara, para la faz, para el rostro, para lo que he repetido ya. Vamos a verlo. ¿What? Atención. Esto no es del mundo today, ¿eh? Esto es de verdad. Do not eat Bologna mask. O sea, no te lo comas. Tiene que ser una broma esto, ¿no? Lo entendéis. Yo no entiendo nada. Pero esto tiene que... Esto es una broma de coma. Esto tiene que ser broma. Pero has visto esto, si esto parece que te estás haciendo el ridículo, si parece que te has topado con el camión de la pesicola, parece que te has desfigurado. Parece el de Martes 13. ¿Es Martes 13, no? Oye, que esos son los cómicos. El Freddy Krueger, el de Calle 13, no. Ese es un cantante de rap. Ah, por eso está relacionado con la otra noticia. Porque el perro se come el pan y luego se te come a ti la cara, ¿no? Se come la mortadela. Además de parecer una rebanada de mortadela, Usa Today... Ah, esto es de broma, entonces. La madre que me parió, cómo me la han colado. Es de broma. Usa Today tiene que ser de broma, ¿no? Hacía yo. Yo juraba que pensaba que esto era cierto. Me la he comido doblado. Usa Today... Ahora sí. Ahora sí. Yo me la he comido con papas. Os lo juro que pensé que era cierto esto. No lo sé, ¿eh? Tengo dudas yo con esto, ¿eh? Hay que hay un vídeo, gente. Hay un vídeo. Esto es un vídeo, gente. Tiene que ser de broma, ¿no? A ver. Your favorite lunch meat can no be a part for your skin care... Vale. Tu comida favorita, tu carne, puede ser para parte de tu rutina de cuidado facial, ¿no? Well, sort of. Oscar Mayer has a new volona inspired skin care... Vale. Esto es troll, ¿no? Tiene que ser troll. The fed seeds are made with witch. Hazel Botanical... Esto va a ser de... Esto es de verdad. With witch... ¿Qué witch hazel? Witch es bruja. Hazel, no sé lo que... Hazel es avellana. Puede ser. Pero es de broma o no. Es que como se parece a lo del mundo today, yo no sé si esto es de verdad o es una parodia. Ingredientes derivados del mar, ¿no? Don't eat Kraft Heinz. Esto es de verdad, gente. No me jodas. Esto lo habrán sacado por la broma, pero de hecho, todavía no sé si es de verdad o no. Although they look just like Bologna, the masks are not eatable. Esto es que no son comestibles, ¿no? O sea, que se parecen a la mortadela, pero que no se comen. Oscar Mayer has a legacy bringing levity to things that are not gotten to serious. And beauty is a ripped territory to playful subvert. Esto lo ponía en la noticia. Es como que tiene un legado, ¿no? De cosas, pero que la belleza es un territorio inexplorado, ¿no? Para pasárselo bien, para subvertir. Vamos, que están juguetones. Yo lo que entiendo es que están un poco juguetones. ¿Esto es de broma o no? Money. Use a today. Esto es que no sé si es de broma todavía. Pero vamos a seguir leyendo la noticia. A ver, me voy a meterme en la home del periódico. A ver, un segundo. Esto es de verdad, gente. How Americans are spending more and getting less? ¿Cómo los americanos están gastando más y comprando o consiguiendo menos, no? Esto es un periódico de verdad. Esto es de verdad. Esto no es de broma, ¿no? Esto es un periódico, sí. Esto es de verdad, no es de broma. This is the most important question. Esto es de verdad. Esto es un periódico de verdad, ¿no? Creo que sí que es de verdad. Sí, 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 sí. Sí, es de verdad, ¿eh? Claro, es que viendo las noticias, esto es de verdad. Además de parecer una rebanada de mortadela, Usa Today informa que las máscaras promoverán la elasticidad de la piel, mejorarán la hidratación y la retención de humedad, según la compañía. Sí, sí, porque según la lógica, ¿no? Y aunque puedes encontrar una gran cantidad de productos en el mercado de la belleza que promueven estas características, Oscar Mayer quiere que los fanáticos den un paso atrás y se diviertan con su rutina nuevamente. No, créeme que un paso atrás están dando, pero vamos, pero muy atrás. Oscar Mayer tiene, esto es lo que decíamos antes, Oscar Mayer tiene un legado que aporta ligereza a las cosas que se han vuelto demasiado serias, o sea que son unos cachondillos, y la belleza es un territorio propicio para subvertir en broma, dijo Ressler. Ay, Dios mío. Supongo que será una mascarilla normal, lo único que para vender mal la apariencia es de una rodaza de mortadela. Sí, sí, pero Oscar Mayer, que es una empresa de carne haciendo esto, esto es como si el pozo de aquí de Murcia sacó una mascarilla. Yo pensaba que era, primero pensaba que era verdad, luego pensaba que era de coña, y ahora, vamos, concluimos que es cierto, ¿no? Que parece cierto. Afortunadamente no tienes que aventurarte a Corea del Sur ni tan siquiera a San Luis, de donde es originario Seul, mamás, para tener en tus manos una de las exclusivas más caras inspiradas en mortadela. Puedes pedir el producto en línea desde Amazon, tal vez en pijama, mientras disfrutes del tratamiento de spa en casa. Las mascarillas de edición limitada estarán disponibles a partir del miércoles 19 de enero y cuestan 5 dólares cada una. ¿Compramos una? Creo que no se puede. Si esto es imprescindible para ti, no esperes. Una cosa, vamos. El producto de vida es inusual, solo está disponible hasta agotar existencias. Vamos a abrir Amazon. Me la juego. Esto es de verdad. Es que yo abrí ayer esto, y ya vi que era de verdad. Pone que no está disponible. ¿Veis el este de Amazon, no? Que no estoy loco yo. Oscar Mayer Bolonia. Máscara facial de hidrogel. Es que es de verdad, tío. No sabemos si el producto está disponible ni cuándo. Una máscara facial de hidrogel de mortadela. Nuestra mortadela tiene un apodo y es Beauty. No, esta máscara de hoja no es Bolonia real. O sea, no es mortadela real. Ponla en tu cara, no en tu sándwich. Vale, yo creo que sea un poco lo que decís, ¿no? Seguramente sí, ¿eh? Tiene que ser algo, una mascarilla normal, pero la han puesto el este para vender, aparte así con el color rosa y tal, ¿no? Los ingredientes botánicos derivados de algas marinas protegen y hidratan. Los colágenos bloquean la humedad y promueven la elasticidad de la piel. El diseño de mortadela induce sobretensiones de serotonina sin igual y una prolífica cantidad de selfies. ¿Qué cojones? Date un capricho. Carne tú mismo. Esta traducción es maravillosa, ¿eh? O mejor aún, dale el regalo de felicidad a los demás. Sí, sí, una alegría tremenda. Nada dice el Obju como un trozo de cuidado personal. Tirar un trozo de marrano muerto a la cara seguramente sea de lo más bonito que puedes hacer a por ahí, ¿no? Aunque no sea de verdad cerdo. Pero bueno, recuerda, no puedes deletrear delicioso sin Delhi. Nueva Delhi, ¿no? Eso está en la India. Bueno, en fin, vamos a ver esto, pero parece que es de verdad, gente. No te la comas, simplemente la anda en color rosa y lleva ingredientes que son, parece ser, de una mascarilla de verdad. Limpiar temorro, aplicar la mascarilla, 10-20 minutos de relax y te la quitas. Y te sientes muy bien, ¿no? Pues, gente, esta imagen me vuelve loco, ¿eh? Esta imagen la he usado luego para la miniatura del vídeo que haga de esto. Trátate a ti mismo con una rodaja de mortadela, ¿no? Eh, made with Korean Beauty Sparks. ¡Oh, fantasía! Mi querida Malcomía se ha suscrito con Amazon Prime. Muchas gracias, amiga. Ha vinculado tu cuenta maravillosamente. Que creo que no te tiene vinculada, ¿no? Muchas gracias por ese Prime maravilloso. Creo que este contenido se lo merece. Si no te suscribes a Twitch, a Miguel de Twitch, con una mortadela hecha mascarilla, yo no sé qué más necesitas que te traiga. Te tengo que traer aquí, yo qué sé. No sé qué hacer. Sacar yo un producto yo mismo y ponerle mi cara, ¿no? Hecho por lo de Seulmás. Lo que más me gusta es el nombre de la empresa que ha hecho esto. ¡Suscríbete al canal!